A ver si me dejan guardar antes de centrar... No, sí, puedo guardar dentro de la propia mazmorra, por si acaso. ¡Volumen! Tengo que subir esto. ¡Vamos! ¡No! ¡Que no bajemos la guardia! Sí, pero antes voy a guardar. Pero ahora la música está todo el rato, en la mazmorra, constantemente. Cuando vas a robar. Y vamos a teletransportarnos, que esto es un detallico. Lo que pasa es que ya estoy ahí, básicamente. No hay enemigos aquí, ¿verdad? Vale. La cosa sería volver a subir por aquí. No soy tonto. Entrar por la puerta principal es mala idea, pero... ¡Ajá! Seguro que no ocurre nada en la habitación del trono, que ahora está repentinamente abierta y no puedo entrar por arriba. ¿Qué demás está pasando aquí? La door está... Aquí abierta y no hay ningún soldado por los alrededores. Este sitio probablemente... ...está bajo de personal ahora que todos han sido asignados a alguna otra parte. Para vigilar las cosas de vigilar. Porque hemos dado la alerta. De todas formas... ...ganaremos siempre que podamos robar el tesoro. Vamos a continuar. Pero el trono para mí. Siéntate. Siéntate. Sabes que quieres. ¡Ej! Déjame bajar. Una pregunta... ¡Ajá! Siempre se pueden robar más cosas. Honestamente, podría utilizar este tiempo para farmear un poco más y subir algo más de nivel si quisiera, pero meh... Que es lo peor que puede pasar. Que no haya parada de la música en las transiciones y en los cargando siempre mola. ¡Ajá! Aunque de todas formas coger monedas de esas que hay en el suelo. ¡Cógelas! ¡Oh, sí! ¡El tesoro ha aparecido! ¡Oh, sí! ¡El tesoro ha aparecido! Y si coges la corona gigante, la pones al revés y llenas de monedas, tampoco pasa vana. Yo solo digo. ¡Tío, es enorme! ¿Qué pensáis? Es justo como dije. Ahora podemos robarla. ¡Oh, su brillo me trae lágrimas a los ojos! Me cabrea... Me cabrea un poco. ¿Por qué es tan bonita? ¿No es este deseos de Kamoshida Kamoshida? ¿Por qué es tan bonita? ¿No son los deseos de Kamoshida esto? ¡Tesoro! ¡Mi tesoro! El gato está actuando... Extrañamente excitado. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Buen gato. Estás demasiado excitado. Es que eso no es... ¿Catnip? ¿Cómo se llama en español? Las cosas están giradas a los gatos. Que se vuelven locos. ¿Qué les encanta? El este para gatos. Tiene un nombre, no me acuerdo. El... ¿Cómo se llama? Es que no tengo gato. Entonces no lo sé. Hierbas de gato, de estas. ¿Qué no es hierba de gato? Las hemos excitado. Oye, ¿qué es una hierba de gato? Es que se me había olvidado, pero sí. Es que no he tenido gato nunca. ¿Y tú no eras un gato? ¿Cómo? ¿Gato? Está bien. Ya es suficiente, estúpido gato. Oh, sí, perdonadme por mostrar una vista tan insolente. Más bien me ha sido impúdica. Pero bueno, delante de una dama. Estabas completamente fuera de ti. ¿De qué iba todo eso? Seguro que no tiene ninguna importancia en el guión. No podía detenerme tampoco. Y pensar que esto me viera tan atraído a los deseos humanos tanto. ¿No demuestra eso creer que soy humano? No. Totalmente lo contrario, de hecho. Miau, miau, miau. ¿Cómo podríamos saberlo? De todas formas, tenéis que cargar con ello. Todo lo que haces es dar órdenes. De todas formas ha sido más fácil de lo que pensaba. Estaba seguro que habría alguna trampa. O algo. Gracias. Por gafarlo, Kanjizuke. Este palacio desaparecerá si nos llevamos esto, ¿verdad? Y Kamoshida cambiará también. Ese debería ser el caso. Bien. Ahora es nuestra oportunidad. Entonces. No es grande ni nada. Es pesado. Y pensar que saldría tan bien. Incluso he encontrado tres usuarios de persona en el proceso. Mi juicio fue correcto. Mi juicio fue correcto. Tome una decisión correcta al hacer un trato contigo. Buen gato. Parece que mi vínculo con Morgana está creciendo. No es el mejor momento. Nos basa una hernia. El mago. Pasar el testigo. Fantástico. Eso siempre es útil. Ahora puedo pasar el testigo al gatejo. Cuando estamos en combate. Vende la corna y te forras. Madre mía. Vamos, vamos. Kamoshida. Ey. Eso es tener muy propio respeto por tus propios deseos. Que lo sepas. Ay, Dios mío. Así se entran las cosas. No dejaré que nadie robe esto. Y por eso le da un tamaño mucho más fácil de robar. Guay. Esto demuestra que soy el rey del castillo. Es el núcleo del mundo. De este mundo. Esa rata bastarda. ¿A cuál te refieres? A ti, eh. Vale. Así es como el bebé, ¿verdad? Ey, pervertido. Estabas esperando para... Para emboscarnos. Acabo de hacerlo más fácil encontrarlos. Encontraros. Me libraré de vosotros aquí y ahora. Eso lo podéis haber hecho cuando estábamos en el principio. Cuando solamente éramos dos. Uno de ellos no tenía persona. ¿Sabes? Se hubieras atacado cuando tenías que atacar. ¡Esa es nuestra frase! Acosador sexu... Bueno. Acosa... Pelotudo. Por decir algo. Acosador sexual. Eh, cabrón. Básicamente. Vaya malentendido más egoísta. ¿Cómo es esto malentendido? ¿Cómo es esto malentendido? Estabas haciendo cosas que mantenías en secreto de los demás, de los otros. La gente de mi alrededor era la que lo mantenía en secreto. Adultos que querían compartir mis logros. Estudiantes que estaban... Decididos a convertirse en ganadores. Me protegían por su propia voluntad. Para que todos pudiéramos sacar provecho de ello. ¿Provecho? Sí, tío. ¿Está todo claro? Hay demasiados imbéciles que no entienden eso. Incluyendo a... Niñatos... Ignorantes como... Vosotros. Supongo que es un tú en plural. Como vosotros y a esa chica que intentó matarse. Cierto, es una idiota total. Dejando que la manipules. Intentando suicidarse. Y yo soy todavía más estúpida por no darme cuenta de eso. Pero no importa lo tonto que sea alguien. No necesitan tu permiso para vivir sus vidas. No te pongas chula. Paisano, pero sería aldeano. Como... No recuerdo la otra palabra más despectiva para decir eso. Tío, que no es... Joder. Normal. Pero bueno. No te pongas así. Mediocre. Aldeana. No hay nada... Malo en utilizar mis... Virtudes para... Beneficio. Para mi beneficio. Popular. No, pero es... Refriéndose a una sola persona. Eh... Estoy... Estoy cortado por otro patrón que el resto de humanos. Le ve yo. Estoy un corte por encima del resto de la gente. Por encima... ¿Querás decir por debajo? Eres un maldito demonio obsesionado con tus... Deseos enfermizos. Es cierto, no soy como vosotros. Soy un demonio que... Rige este mundo. Tiene que haber transformación siempre. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Eh, no ha cambiado tanto. Se me permite hacer lo que quiera. Estás equivocado. Acabemos con esto. Es verdad. No podría estar... Es el final de un castillo. No podría estar mostrando esto. Oh, Dios mío. Voy a arder en el infierno. No me acordaba. Solamente porque ya digo. Buscas en YouTube spoilers, hagas coporro y aparecen todos. Pero todos, todos. Acabemos con esto. Frase genérica de superhéroes guays. Utilicemos el poder de la amistad y todo eso. Malditos. Buenos para nada. Está la Barbie esta ahí en la copa, por cierto. Venga, cuajos asquerosos. No os han enseñado. No os he enseñado a la gente. ¿Eh? Mira, el tesoro está ahí ya, hombre. Sí, eso ya, pero... Deberíamos pillarle desprevenido y robarle ya, pero es que está, ¿sabes? En medio. Ataquémosle y esperemos esa oportunidad. Ataque, atacar. Esto va a parecer una tontería, no utilizar ataques elementales. Lo sé. Pero es que... Ya sé cómo va el jefe este. Todos los jefes tienen que tener su mecánica. Asalto, voleibol. Eh, no es para tanto. Eh, no vale atacar dos veces. Eso es malo. Ok. ¿Quién podía curar? ¿Qué personas tengo? Maravilloso. No tengo a nadie con hielo, ¿verdad? Y tú tienes estadísticas más o menos buenas. Y además tengo día. No, el gato también tiene día. Ya tengo dos que curen. Vamos a Arbufu. Por si no recuerdo si tenía debilidades elementales, te pavo. Pero es un jefe. Lo normal es que no tenga debilidades elementales. Vamos a curarnos, gente. Ataque, asalto, voleibol. No tendré... Esto será un ataque de disparo, ¿verdad? No soy débil a eso, ¿verdad? Y deja atacarme a mí, que eso no vale. Que soy el prota, joder. ¿Quién tiene más SP? Eh... Anne. Que Anne cure. Más ataque, voleibol. Estoy a lo mejor ahorrando SP para nada. Debería atacar ligeramente más al máximo. Voy a probar Eija, pero os dudo... Creo que no tiene debilidades. Los jefes es raro que tengan debilidades. Pero no he probado ni Aji ni Garu. Por estar curando siempre con los dos mismos. Así que debería cambiar mi plan de ataque. Potenciación del líbido. Ahí está. 1343. Necesito curación. Mentira, te acabas de curar mucha más de toda la vida que tienes. Esto es lo que estáis esperando. Por eso no he gastado, porque sabía que se iba a curar toda la vida. Venid a por mí, pedazos de mierda. No voy a dejar que durmáis esta noche. ¿Se ha curado? ¿Es porque se ha comido a los que había dentro de eso? Sí. Camosida está mirando a Anne. Eso es malo. Eso quiere decir que va a atacar a Anne. Seguramente de alguna forma cheta. Pero el caso es que puedo ahora atacar... Esto antes no podía atacar al trofeo. 65. Eh, no es mucho. No sabéis lo que vale esto. Así que dejad de tocarlo. No lo volváis a hacer. O sea, os lo he advertido. Cuando alguien nos dice que no hagamos algo, nos hace querer hacerlo todavía más. Como los chiquillos lo mismo. Ataquecio. Vamos a usar Garu, a ver. Y tú te vas a cubrir, porque eso es que se te quede mirando. No sé si me fío. Lametón. Lo sabía yo. Vale. Látigo lengua. Estupendo. Ay, que curar a Anne un poquito. Voy a probar a Leija, pero creo que le va a quitar más. Menos 73. No está mal. Ataque. 109. Vale, ya hemos encontrado que vas a hacer tú. Y ella se puede curar sola. Pero ¿sabes qué? Que con los disparos de Anne puedo atacar a varios a la vez. Así que ¿por qué no? Lametón. Ah, bien, sí. La mera la Barbie esta. ¿Se sube el ataque? Ataque voleibol. Deja de atacar al prota, ¿no? Vale. Au, au, au. Con Isanari le podría haber metido una hostia del copón. Es posible. No te voy a decir que no. Pero son chetos. Voy a tener que curar bastante, pero bueno. Esto ya casi está caído. Tú tienes menos vida. Quería haber curado a Anne antes que a ti, pero bueno. Asalto. ¿Tienes dejado de atacar al prota, desgraciado? ¿Esos son chetos? Ala, ala, ala. Puedes pegar de una vez a tres. Pégala dos veces, tres veces. No pasa nada. Tenía que haber curado con el prota también. Por un turno tampoco pasaba nada. Curar, curar. Estamos jodidetes. Incluso... Sí, a Ryuji también. Pero a lo mejor ese gente no cura con el prota también. ¿A qué están pasando muchas hostias? Sobre todo el que tiene la fuerza a su vida. ¡Camosida mira a Anne! Ok. Tú puedes seguir haciéndole tío a esto. Para no perder vida. Porque los ataques físicos cuestan vida. Púbrete. Ataque. Vuelto a la normalidad. La metazo. Guay. ¡Uh! Cuchillo dorado. Creo que ese ataque no lo voy a hacer nunca. La primera vez que jugué a esto. Seventa y siete. Ya casi está. Cata crocker. Guay. ¡Oh! ¡No puede ser esto de cuando gané las nacionales! ¡Eh, bien! ¡Ajá! ¿Creéis que podéis saliros con la vuestra haciendo una cosa así? ¿Sabéis siquiera quién soy? ¡Yo soy Kamosida! ¡No lo entendéis! ¡Atacar! No os quedéis haciendo el mono. ¡Sí! ¡Lo sabemos! ¿Y qué? Ya lo pensaremos. Eso. Pensaremos sobre ello ya más tarde. Sí, lo sabemos. ¿Y qué? Ya pensaremos en ello más tarde. Dos o tres, yo creo. Dos. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Cómo sigo diciendo? Yo soy Kamosida. Yo soy el rey. Pero tú eres seriamente lento ahora mismo. ¿Sigues despreciando a otra gente para ahora mismo? Es un aspecto lamentable. Y no digamos nada de ti, Ryuji. Que no se coge así la escopeta, por favor. Que te vas a dislocar el brazo. Que eres muy tonto. ¿Tú sabes el retroceso que tienen esas cosas? Hemos venido hasta aquí para robar esa cosa. Así que nos la vas a dar. Así que... ¿Quieres rendirte y dárnosla? Y entregárnosla? Silencio. No dejaré que gente como vosotros lo tenga. Tal vez tienes la energía para decir esas cosas. ¿Queréis atacar de una vez? Entonces vamos a mejorar nuestro juego. Vamos a tomárnoslo más en serio. También. Menos mal, gracias a Dios que atacan. Digo, como no ataquen y se echen atrás por alguna pontuna. Qué ganas de tirarnos el rollo en medio del combate. Yo soy el rey. Si no lo soy yo, ¿quién lo es? 160 y pico tampoco es pa' tanto. Yo soy el rey. Si no lo soy yo, ¿quién lo es? No llegaremos a ninguna parte solamente con fuerza bruta. Órdenes especiales. Esto es mecánica nueva. En ciertas batallas... Solamente combates contra jefes, básicamente. Creo. Serás capaz de dar órdenes especiales. Si estas estrategias tienen éxito, el ritmo de la batalla se volverá extremadamente a tu favor. Pero tendrás que escoger al miembro del equipo que creas que tenga las mejores posibilidades de... De... Resultar airoso, vamos. Sin embargo, ten en cuenta de que este miembro actuará por separado. Lo cual quiere decir que tendrás que luchar con un miembro del equipo menos durante un periodo de tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos a por la corona. Deberíamos robar el tesoro. Somos la misma opción. Somos la misma opción. Misma opción. Misma opción. Ninguna decisión aquí que tomar. Ninguna decisión. Aquí no hay ninguna decisión que ver. Dispersense. Vamos a por la corona. Ya veo. En ese caso, hora del plan B. Vayamos a esa terraza, a ese saliente. Plantusco. Mientras a los otros atraen la atención de Kamosida, que alguien vaya para allá. Le rogramos el tesoro sin que se dé cuenta. Ah, pero todavía no me dais la orden. Ok. Pura, entonces. ¿Cuándo pienso dar? Será en mi turno, supongo. En el turno del prota. Ouch. Ahora es cuando. Vamos a robarle la corona. Vamos a quitar la corona. Tenemos que robar el tesoro de Kamosida. ¿Debería enviar a alguien para robarlo? Sí, venga. Puedo ir cuando quiera. Puedo ir cuando quiera. Cuando quieras. Hora de mostrar mis habilidades. Tienes un nivel menos. Ah, sigue mirándome todo el rato. ¿A quién enviamos? Por si la cosa no ha sido suficientemente descarada. ¿A quién le enviamos? Estupendo, vamos a enviar A Anne ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te está diciendo el juego Sí, sí No Si voy por allá fallo Eh ¿Va a funcionar esto? Ni de coña Estoy seguro que no, pero Eh ¿Qué es lo peor que puede pasar? Además tenemos una curandela menos Eh Gato, me das a curar a Ryuji, por cierto No sé qué pasa si envías a Anne Porque no se me ocurre porque es como Joder, es la idea equivocada totalmente, pero ¿Cómo os atrevéis a seguir desafiándome? Parece que tendré que sacarlas Las armas La artillería pesada Eh Esclavos Traer Ya sabéis que No estaban encadenados En todo este tiempo no estaban encadenados Era toda una estafa Es hora de mostrar mi disparo Asesino De cuando estaba activo Y... Y liándola Killshot O sea Disparo asesino En que voy a mataros Sí, ya Lo había entendido Parece que va a atacar Cubridos descaradamente Gracias gato El tiro de la medalla de oro Eh, no es pa' tanto Imagino que haber enviado a Anne Querrá decir que el plan tardará más tiempo Y estaremos más tiempo sin aliado Tendría que haber curado con dos a lo mejor Pero bueno Ups ¿A dónde crees que vas Anne Tú y ese cuerpo que tienes? Sabía que me estaba mirando No ha funcionado Me lo imaginaba Ey ¿No me debería quedar aquí? Pensaba que ocurriría algo más entretenido Si te envío Eh, estafa Tendré que repetir la estrategia luego Pero bueno Mira Por lo menos podrás curar este turno Vamos a enviar al gato Básicamente Es la mejor opción Casi seguro Ah No he llegado a probar todavía Eh, no hace tampoco gran cosa Cuchillo de oro No, ataque No, se va a subir el ataque El desgraciado Vale, bueno Súbete el ataque Ya hemos tomado las decisiones malas Vamos a no tomarlas más ya Tampoco ha sido tan entretenido Si hubiera habido alguna escena entretenida Pero no No ha habido nada Vamos a robar la cosa de robar caca Que si gato Tira Distrarle Atacándole Tenemos un curandero menos también Pero el gato creo que es el más rápido En hacer la cosa esta Atacar a camosida Para entretenerle Que estamos en ello Además El gato es el más pequeño Es el que menos llamaba la atención Tengo aumentar el ataque ¿Por qué no lo he hecho? Ryuji Aumentate el ataque ¿Por qué no estoy usando las cosas de usar? Y así le pegamos más fuerte Y más mejor Tengo para Sí, curatean Por si las moscas Que él se ha subido la fuerza también Cuchillo de la media vida de una Camosida Mira a Ann Vale No podré utilizarla el siguiente turno Ann Cúrate de todas formas Y luego cúbrete Somos tres nada más Tres tontos Y un destino 159 159 Es un bonito número Ahora escuchar Esta escuela existe Porque yo estoy Por los alrededores Porque yo estoy en ella Soy los únicos que no me respetáis ¿Sabéis? Todo sabe como planeábamos Hora de utilizar esta oportunidad Para coger el tesoro Me sube por fascículos De todas formas Tiene varias fases De distracción esto Te estaba mirando ¿Verdad? Guarda Quédate de cubierta 61 de todas formas Dejar de matarnos Está feo ya No te he curado una puta mierda Utilizar Lunes Sería bastante suicida Pero Me tendré que esperar Tío 87 Algo es algo Estamos regular de vida De todas formas Por lo menos ya no tiene ataque subido Soy bastante tenaces Ah ya lo entiendo Querí ver mi ataque Mi disparo Asesino otra vez ¿Verdad? Claro que sí Los ojos de camosida Están súper abiertos Vamos a cubrirnos Vamos a cubrirnos Vamos a cubrirnos Y Ryuji ya no tiene El ataque subido otra vez Ataque medalla de oro No mates a nadie No mates a nadie Nos va a dejar un pelo Páncer aguanta Atacar a camosida Mantenerlo entretenido Ya pero es que me tengo que curar Las cosas como son Tío Estamos regular Va a atacar Kanji Y da gracias Kanji suke Y puede que muera por ello Pero es que tengo que atacarle Si no lo ataco es malo también Uf Menos mal Ah si que eres bueno Para algo es cool Porque he esquivado de folla Deja de lamer La cosa esa Que le vas a quitar la pintura Por favor Atacar a camosida Mantenerlo ocupado Pero es que tengo que curar El gato era uno de los que me curaba Tengo que curar Supongo que tardaremos Un poco más en que suba el gato Pero no me queda otra Lo estáis Os estáis equivocando Yo no he acosado sexualmente a nadie Si se dejan Es Básicamente Están consintiendo Venían hacia mí Porque querían Querían estar Querían que estuviera de su parte Vamos No se ha dado cuenta de aquí De nada Pero hemos tardado muchísimo En que subas gato Bien Solo un poco más hasta el tesoro Creo que va por cantidad de vida Que le quitas Lo rápido que sube La persona que tiene que subir Y como le he atacado poco Porque me tenía que curar Porque Está pegando bastante Deja de pegarle a Ann Tú también Vamos Ida mira a Ann Gracias Haciéndome caso Hazle fío Tampoco quiero perder Mucha más vida Si ataca dos veces a Ann La mata Gracias a Dios No lo está haciendo Joder No estamos haciendo nada Está atacando nada más Que Kanji y Shuke Mira que es lo peor que puede pasar Un ataque físico le quita más Hay uno menos de vosotros Lo sabía Está desaparecido ¿Dónde ha ido? Ya es Jaque mate ¿Cómo vas a llegar Desde ahí? Si tú lo dices Gato Gracias por volver A curar No Mi Mi Princeso No Mi tesoro Precioso Anillo Bien Kamoshida está Alterado Creo que podemos hacer esto A buenas horas Tenemos un par de turnos gratis Que yo recuerde Así que Joder Lo quedaría por media Por poder curar a todos a la vez No gastar turnos por gastar Como un tonto el nabo 320 Ok Kamoshida parece Derrotado Oye Deja de atacar Pensaba que no atacabas No son turnos gratis Le quitamos más Pero hay que aprovecharlo Por cierto puedo bajarte la defensa Y no lo había hecho antes Porque no me he dado cuenta Porque soy así de listo Tarukaha Creo que podemos aprovechar esto Vamos a meter una hostia del copón Solamente una Pero una buena Gato tienes que curar Sí Pero al prota Que aunque el otro tenga menos vida El prota Si se muere Game over Escúrate también Pero estamos desaprovechando Unos números más bonitos Kamoshida parece derrotado todavía Le dura dos o tres turnos Creo No mucho más Pero ahora sí que hay que aprovechar No tengo SP No tengo SP Bueno ¿Qué persona física tienes? ¿Quién tiene ataques físicos? El caballo 5 de fuerza solamente 3 de fuerza Vaya basura Pues el caballo Tendrá que ser Caballo Ataque caballo 403 Me gusta Y ahora el tonto Que hemos chetao 889 Menos mal Mereció la pena Al final Todo salió a pedir de Milhouse Creo que se podía recuperar Y volvía a atacar Porque la primera vez que lo hice Creo que lo hice mal Y tardé más que un tonto Con 150 de experiencia Está bien Niveles para todos El caballo sube de nivel Todo el mundo sube de nivel Me siento más fuerte Tengo más vida Y más cosas Y puedo hacer personas Hasta nivel 10 Guay Kanji ha sido el único Que había hecho algo Sorprendente ¿Verdad? El resto Curar 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 Y seguir curando Si no es que hubiéramos muerto Me quitaba demasiada vida Tengo poco nivel Creo ¿Piensas rendir? Pensaba que esta escena La podía dejar el tiempo Y seguir dando vueltas Mirando para todos los lados El camosida ¿Qué pasa? ¿No vas a huir? ¿Por qué no huyes? ¿No eres un gran atleta? Salta 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 Siempre es así Todas esas malditas hienas Forzando sus expectativas en mí Estoy haciendo todo esto para ellos ¿Qué hay de malo En demandarles un premio a cambio? ¿Ahora estás poniendo excusas? Haremos algo Con ese corazón Distorsionado tuyo ¿Tienes miedo? Ahora mismo estás viendo Las mismas vistas Que veías, hijo Un poco más rojas Un poco distinto El ambiente Pero sí Estoy segura De que tenía miedo también Excepto que no tenía más Remedio que saltar Sí hay más remedio Denúncialo Joder Porque siempre Vuestra solución A todos los problemas Estirados del tejado ¿Qué vas a hacer tú? ¿Saltarás? ¿O prefieres morir aquí? Vídeo ¿Quieres acabar con él? Es Es tu decisión No, por favor Os lo suplico Perdonarme Cállate Cállate Apuesto a que todos te Dijeron lo mismo Pero tú les quitaste Todo Mala puntería Acepto mi derrota ¿Queréis esto? Tomarlo Adelante Acabar conmigo Hacer eso Y mi auténtico Yo también Caerá Tenéis ese derecho Ya que habéis ganado Si su mente Si su mente Se cierra O se queda Comatoso De la forma esta Que se queda La gente esta No podrá admitir Sus crímenes Eres Muy amable Lady Anne He perdido A lo mejor Tiene mala puntería Estás acabado Cuando pierdes ¿Qué se supone Que puedo hacer ahora? Averígualo Tú solo O tienes que Pagar por tus crímenes Acaba con él Tendría que ser una opción Date cuenta Tú solo O Paga por tus crímenes Sí Crímenes Y eso Está bien Me iré ahora Y volveré a mi Otro yo Os Recompensaré Por esto Para que lo sepáis No tenemos tiempo Que perder Este sitio Está a punto De colapsarse No tenemos tiempo Lo primero que hace El gato Es eso Correr Acicalarse Es el mejor momento Vamos a morir Vamos a morir El gato El gato No vale Ah Ryuji Ha pasado un tiempo Así que me he tropezado Pero está bien Está bien Nos podemos hacer transportados Que lo sepáis ya Pero bueno Eso Me ha apestado Mira el navegador El destino ha sido borrado Es cierto No podemos volver para allá Los cofres tampoco tenían nada bueno Di unas cuantas vueltas Para abrir cofres La primera vez No mereció la pena Así que me ahorro Me ahorro las ganzúas No te preocupes por ello Pero la cosa que se tropieza Es porque Lo que nos ha contado Que le pegó en la rodilla O que le partió la rodilla Alguna cosa loca El camosida Hace algún tiempo Se supone Con la historia esa Que cuentan Cuando consigue los poderes El Ryuji Que a estas alturas No se acuerda ni Dios Es cierto Ya no podemos volver ahí ¿Qué hay del tesoro? ¿Qué de...? ¿Un medal? Espera ¿Dónde va ese crown? Pensaba que estaba seguro Que había puesto en silencio El móvil Pero se ve que no ¿Una medalla? Espera ¿Dónde ha ido la corona? ¿Qué está pasando? Quiere decir que ese es el... El origen de los deseos de Camosida Para él esta medalla Vale tanto como la corona del palacio Una medalla olímpica O sea, esto es valioso Así que ese pervertido Seguía aferrándose A sus glorias pasadas Y no podía Dejarlo ir No he visto que hayas ganado Tu ninguna medalla olímpica Ryuji Así que tampoco Digas Pero esto significa que Camosida El corazón de Camosida Puede que haya cambiado ¿Verdad? Probablemente Nuestra expulsión está en juego aquí Este es el primer ejemplo con éxito para mí también Sin embargo, no cabe duda de que esto ha afectado a la personalidad de Camosida bastante El palacio entero desapareció después de todo Estoy totalmente angustiado No hay ninguna forma de comprobarlo ahora Estoy preocupado Se te ve en la cara Lo sabremos Pronto Ya lo veremos Ya lo sabremos En cuanto toque Cierto Venga ¿Por qué las caras de... Angustia? Estar felices Hemos completado con un gran éxito ¿Sabéis? Simplemente no sé si todo está bien después de todo O todavía Estoy seguro de que todo estará bien No, sí ¿Recuerdas como la sombra de Camosida? Camosida dijo que volvería a su... Yo de la realidad Suguru Camosida no recordaba su nombre Pero Camosida era un pedazo de mierda Como sea Aún así Parecía que recuperó su conciencia De alguna forma al final O un poco al final Eso parecía Estoy seguro de que habrá funcionado Porque si no se acaba el juego Así que no nos quedan más huevos Pero también eso Eso parece O así parecía Estoy seguro que ha funcionado Y si no La culpa de Ryuji Aunque es el que más cosas ha hecho en el jefe Pero es que necesitábamos tres curando Ha sido exagerado Si no hubiera muerto Estoy seguro Estoy seguro de que todo va a salir absolutamente bien Solo tenéis que creer Y si creéis muy fuerte Vuestros deseos serán realidad siempre Definitivamente Hay Definitivamente hay gente Que Han sido salvados Gracias a lo que hemos hecho Sí Supongo que tendremos que esperar Todo depende de lo que le va a pasar a Kamoshida O si nos van a expulsar de verdad Vámonos a casa Vamos a ser pacientes Y si no la culpa es de la sociedad Pues también Si al fin y al cabo La culpa es de la sociedad Y puede que de Kanjisuke Vámonos a casa O seamos pacientes Vámonos a casa Sí Vamos Sí Vamos La culpa es de el calentamiento global Esa también Ah Ha vuelto Gracias Por fin he podido vengar a Sijo Gracias a vosotros Estoy bastante segura De que no hay No hubiera habido ninguna forma De que pudiera hacer nada yo sola Así que En serio Gracias Os debo tanto No tienes por qué Darme la Me está enviando el mensaje a mí Este Debo tanto No os debo tanto Es a mí Exclusivo No tienes por qué agradecérmelo Fue todo Ryuji Sí Pero que no se entere Tú también has ayudado Cuando intentaste subir a la cosa esa Y todo fue un fracaso Pero la culpa es del chat Y de la sociedad Pero sobre todo el chat Tú también has ayudado Cuando te hicimos subir Para absolutamente nada Que ya sabía yo que era para nada Pero Tú también has ayudado ¿Eso crees? Estoy Agradecida de oírlo De todas formas Ese mundo cognitivo Era Una locura ¿Eh? Qué sitio más misterioso No puedo creer que Alguien robara Que robáramos En realidad El corazón de alguien Hablando de lo misterioso Ahí También está la cosa De la transformación De Morgana Cuando estábamos escapando ¿No se convirtió en un gato? Cuando todavía estábamos En el palacio La idea no es bastante aguda Estoy impresionado Básicamente el tesoro Cambia la forma de las cosas Una vez que eso se va El poder ya no funciona Sin embargo Nosotros teníamos todavía El traje gato Todavía teníamos el traje Tu teoría no Tiene Peso Aunque el motivo real De que cambie tan rápido Es porque soy Increíblemente habilidoso ¿Qué te parece? ¿No es increíble? Cállate gato Dice que él es increíble Qué criatura más extraña O qué observación más rara Han El gato dice Que es la polla con cebolla Qué criatura más rara Y qué observación más rara Han Qué criatura más rara Por si acaso No le acerques A las cosas No vaya a ser Que se las coma Qué criatura más rara ¿No crees que eso es un poco Es un poco duro? Ne Sí La idea no tiene razón Tú te callas gato Creo que me siento un poco mejor Después de hablar contigo Gracias Todavía no hemos visto ningún resultado Pero Parece que se me ha levantado Me he quitado un peso de los hombros Espero que no te importe hablar conmigo tanto Bueno, nos vemos mañana Cállate que tendremos que hacer Empezar con los enlaces sociales Y te vas a hinchar Todos los días Todas horas Hablar con gente Parece satisfecho Parece satisfecho ¿Ha pasado algo bueno? Nada Te sale como quieres en la vida Métete eso en la cabeza Y así no te quitarán La alfombra de debajo de los pies Vamos Es una expresión que no Te la Poderán vivo Vamos al váter Y vamos a guardar Y vamos a dejarlo por hoy Sé que este live stream Ha durado poquito Ya lo sé Pero es que decía Vamos a hacer el jefe Y ya está Porque lo que va a pasar A partir de mañana Es verdad Y no le mojen Le desee comer a partir de las 12 No se va a transformar en algo Hoy no me van a dejar hacer nada Porque Por ejemplo Vamos a leer Que se puede leer por aquí Ah no No me dejan leer todavía Pero estás muy cansado Dudo que nada se te vaya a quedar hoy Podríamos estudiar o leer ahí No me acuerdo No me dejan hacer nada hoy más Así que vamos a guardar Vamos a dejarlo aquí Este live stream ha sido cortito Mañana El siguiente live stream Pero es que digo Voy a hacer el jefe En un solo live stream Porque sé que va a haber diálogo Está la parte de antes De enviamos la carta No enviamos la carta Mira he dibujado Un 6 y un 4 La cara de tu retrato Para la tarjeta de visita ¿Qué os parece? Y sabía que iba a tardar Un ratico con eso Y digo pues ya está Hacemos el jefe hoy Y mañana ya empezamos El juego de verdad Quiero decir La parte de Social La parte de Confidentes Y estudiar Y subir estadísticas No ha sido largo Pero la gente se enrolla Y todo esto Grabar tus actividades diarias Espero que La gente empiece a pensar Mejor de ti pronto Cállate gato Pues eso Vamos a Mañana Ya por fin empezamos Con la parte De hacer el mongo Por la ciudad Y tendré que mirar Cuantas personas tengo Que personas son Y que enlaces sociales Pero me parece que eso Ya me lo dejé preparado Por si acaso lo comprobaréis Pero bueno Total No si te tolerarás todavía ahí No te tolerarás todavía ahí Pero mañana podremos alquilar McGivern 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 Así que eso Nos vemos entonces Hasta mañana Adiós McGivern